El clima mediterráneo de la región del Peloponeso es muy adecuado para... El clima mediterráneo de la región del Peloponeso es muy adecuado para... El clima mediterráneo de la región del Peloponeso. El clima mediterráneo de la región del Peloponeso es muy adecuado para... Un día, sumo evil guy. Tidem. Somos. Alamos. Somos. Somos. ¡Suscríbete! 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 Bombas ¡Bombus! Abwallader The End Psycho Ich придeten The End Lore The End ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Somos 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 ¡Gracias! 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 Tu victoria sobre las tribus vecinas ha asegurado a tu pueblo el acceso a las tierras de cultivo más fértiles para sus cosechas. Los pelasgos, aqueos y dánaos se han sometido a tu autoridad o han huido a regiones vecinas para lamerse las heridas. Ahora tu pueblo puede enfocarse en construir asentamientos, establecer rutas de comercio y expandir su influencia a las regiones aledañas. Tu pueblo está bastante bien.